¡Diablo, yo soy liceíta, pero me dolió esa pena que me dien en mi casa! ¡Ay, Franklin! ¡Qué pena debe de dar! Le faltó la gorra de liceíta. Y ese liceíta es verdad, ¿eh? Bájalo un poquito aquí en el estudio. Ese venía todos los días a darnos cuerda a nosotros. Cuando ganaba, cuando ganaba, cuando ganaba, venía a darnos cuerda y yo fui lo que la ve. Digo, ven. Habla ahora, habla. ¡Hola, Rolín Fermín! Me dijeron que lo vieron a las 5 de la mañana en las calles. A las 5 de la mañana. ¿Y qué? ¿Le di el permiso? ¿Ella andaba con él? Sí. Ella está así entre él. Yo tengo una suerte que me acompañan todas. ¿Verdad? Las muchachas y Rolandito también. Anoche fue, compartí ahí con Miguel Balaguer, salimos. Ahora, yo no había visto una celebración de Águilas Ibaeñas. Yo iba a decir lo mismo. De tanta dimensión. Oiga, de Puerta del Sol, yo quería pasar frente al canal, al Hotel Matún. No había forma. Yo duré más de una hora en la camioneta, que estábamos grabando. Hay algunas imágenes, Jordi, allá, que estábamos grabando. Bueno, mire ahí. Eso fue comenzando, ¿eh? Porque eso después se puso. No se complicó. Ahí yo subí un poquito cómodo. Salimos para la calle, porque teníamos la cámara preparada. Con tanto, anoche. Primera vez que yo veo un juego entero. Anoche no apagué el televisor. No, no. Porque arrancamos cinco a cero. Había, había. Y yo digo, José Fabián, hoy no tomes pastilla para la presión. Había ciertos respiros. Había ciertos respiros. Entonces, o sea, teníamos cámara y todo preparado para la calle a grabar de una vez. Y esto fue parte de lo que conseguimos anoche. Ahora, hay que dar crédito al diseño. O sea, que es el enemigo más difícil. Yo he dicho varias veces. Nunca se entrega a ese equipo. Hay que darle un... Hay que darle un respeto inmenso. Y además, que nos permite que los triunfos aguiluchos tengan mayor dimensión. Claro. Ganarle al diseño. Lo disfrutamos más. Lo disfruta más. Como lo disfrutarían ellos en dado caso también. Ahora, de algunos puntos que no se nota, no se ven desde el juego, para mí hay un héroe tremendo. Se llama Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez. No había bateado en la serie. Estaba jugando lastimado. Y ese señor ayer, para mí era el más valioso de la serie. Él ganó el partido de anoche. Con el hit para la carrera cuatro y cinco. El robo de base para la carrera número seis. Sí, sí, sí. Y luego, dos remorcadas más. O sea, que lo que él hizo ayer fue determinante. Y alguien que lo queríamos linchar. Dijo linchar, al sentido general, porque los fanáticos no querían verlo. Se llama Ronnie Rodríguez. Sí, sacó la cabeza. La atrapada que hizo Ronnie Rodríguez. Sí, sí, sí. Marcó la diferencia de... El juego habló con ese... Se tumbó el radio. Se tumbó el radio. Se tumbó el radio. Sí. Es lo que yo aprendo con ustedes. Y se metió a Juan Francisco en el INI, que dio un ron en el turno próximo. Sí, sí. Se nos dieron las cosas anoche. Las cosas funcionaron. El equipo se fue a México ya. Usted no tiene datos de eso. En este momento están abordando... Tuvieron que esperar el equipo de Puerto Rico, el mismo vuelo. Sí, porque venía un avión de Puerto Rico con los jugadores de Puerto Rico a recoger los dominicanos. Correcto. Al esfuerzo del liceí. Es lamentable. No quisieron... Los liceístas siguen siendo, en este caso, qué te digo, poco consecuentes. Los liceístas no. El equipo. Los jugadores del liceí. Los jugadores, sí. Los jugadores. Los jugadores. Por el hecho de que todos conocemos la historia. Luis Polonia, Miguel Terán, sean uniformados de azul. Sí, sí. Porque entienden que es República Dominicana. Es República Dominicana. A partir de ahora es República Dominicana. Eso es así. Y yo lo voy a entender también, quieras o no, por más que esté la nacionalidad, la dominicanidad, primero, pero cuando liceí o águilas ganan entre sí, queda una herida marcada, que es la competitividad. Sí, sí. Esto hay que verlo de esa manera. Yo creo que también debieron quitarse el uniforme azul y entender que es el de la bandera dominicana. Claro, porque las águilas lo han hecho con ellos, sobre todo. Pero la República Dominicana tiene tanto potencial que vayan quien vaya, yo creo que vamos a tener un equipo digno de que nos represente. Pero ni un jugador del liceí aceptó ir. Nadie. 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 O sea, la ságuila va, entonces la República Dominicana es la ságuila. Se repitió. Con el uniforme de República Dominicana. Es correcto. Perdamos o ganemos. Es la ságuila que va a competir. A mí que no me vengan con vaina después, algunos cronistas. No, algunos liceístas que me están diciendo que es República Dominicana. ¿Dónde está? Ya se puede. ¿República de qué? Vamos a ser claros. Esto es una checha. Ya el torneo pasó. Ya águila al liceí ya concluyeron. Ahora va el equipo de la República Dominicana a competir a la serie del Caribe. Si los jugadores del liceí, con todo el respeto que me merecen, no quisieron ir y las águilas se fueron solas. Bueno, o se van a ir solas, están en el aeropuerto en estos momentos en la capital. Digo, ¿no? Hay jugadores refuerzos que eran de otros conjuntos, que estuvieron con liceí, los norteamericanos, pero que eran de los toros. Y el equipo es bueno, un buen equipo. Bueno, de todas maneras, las águilas, ahí están llamando ya. Las águilas va a México, a la serie del Caribe. Es el equipo dominicano, pero pónganme al lado. El equipo dominicano, las águilas. Sí, porque así. Yo dije que iba a abrir los teléfonos porque era un momento de pésame y de cosas. Así es que ya voy a poner, me ponen los teléfonos en pantalla, por favor. El del canal y pongan el mío también. Ahora se dio como las águilas tenían que ganar frente a un equipo de juego pequeño. Un momentito. A puros pagos. Si no suceden todas esas carreras que fueron más que necesarias. Bueno, el refuerzo Félix Pérez, que su producción fue pobre, pero dio el batazo ayer que se llamó El Valde de Agua Fría. Cuando ellos se acercaron de dos, seis, cuatro, el cuadrangular que prácticamente volvió a desplomarse. Bueno, aquí tengo, ah, bueno, aquí está Bernardo López. Bernardo, bájame la música del estudio. Buenas tardes para ustedes y nosotros. No, que te mandes ahí. Bernardo, no te estoy oyendo nada, ¿eh? No habla nada. ¿Eh? Te mandé el roster para que los dos le olean. Te mandé el roster de los que van para la Feria del Caribe. Ah, ¿me dice? Sí, Rolly lo está buscando. Para la Feria y no para la Serie. El roster. Sí, gracias Bernardo, me mandó el roster del equipo que va a la Feria del Caribe de las Águilas. Sí, gracias. Gracias Bernardo. Bueno, hay más llamadas. Hola. ¿Esta llamada es de quién? Vamos a ver. Hola. Espérese Grisel un momentito. Hello, se cayó esta. Dele a usted. Buenas. Buenas. ¿Quién tenemos en línea? Felicia de la organización Fernando Valerio. Adelante, Felicia. Estamos felias que tenga un dolor de cabeza de tanto gozo de anoche. Gracias Felicia por llamarnos. Se me están cayendo. Gracias por llamar. Un momentito. Buenas, buenas tardes. Hello. Hello. Buenas tardes, Javier. ¿Quién habla y desde dónde? Buenas tardes, ¿cómo está? Cabrera. 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 Adelante. Bueno, hay mismo análisis que hicimos ayer. Compartí lo de Jolín Fermín, lo que no comparto con algunos coronistas de Santiago, que pusieron en duda el gran trabajo de UNESCO y Maya. Así mismo. Él no tiene una recta 94, pero sí tiene una recta así. Está bien. Gracias por llamar. Bueno, está bien eso. Hay otro más, Griselda, aquí. Buenas tardes. ¿Quién habla y desde dónde? Desde Samaná que hablamos. ¿Desde Samaná? ¿Usted es el liceísta que nos llamó ayer? ¿Usted es el liceísta que nos llamó ayer? Yo soy Adirucho. Ah, bueno, está bien, está bien. El único de Adirucho de verdad en los altos de Manhattan, aquí en Samaná. Ajá. En los altos de Manhattan. Óyeme, no importa que no vayan los liceístas porque ellos son egoístas. Ellos no lo han hecho la primera vez. Acuérdate, hubo una temporada que ellos tampoco quisieron ir. Pero nosotros vamos con todos los hierros para ganar. Ah. Porque las águilas son las águilas. Gracias, Samaná. Bueno, hay una llamada del estudio, Ulises. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla y desde dónde? Sí, le habla José Coletel de Constanza. Hola, José, desde Constanza. Esa temperatura sabrosa de Constanza. Bien buena, bien fría. Me uno a la celebración, pero le pido que me dejen expresarme, por favor. Claro, adelante. Tiene un minuto porque hay muchas llamadas. Gracias, gracias. Uno y medio. Tiene un minuto y medio. Quisiera saber dónde está este señor Liceíta. ¿Cuál? El que le prestaban el micrófono para que voceara mucho ahí. ¿Quién es ese? Le prestaban el micrófono a Franklin Mirabal. A la cabana de transmisión, sí, que le prestaban el micrófono para que voceara. No, no, espérese. No, no, espérese, espérese. Óigame bien, yo le voy a dar el tiempo, pero yo exijo respeto para el cronista Franklin Mirabal. O sea, yo no le prestaban el micrófono, él pertenece a la... Ese es un fanático apasionado, ¿eh? Está bien. Eso es lo que es un fanático apasionado, ¿eh? Está bien. Pero no me le falte el respeto, ¿no? Ok. Desde este programa no propiciamos falta de respeto a ninguna persona. Ese ha sido el norte nuestro. Franklin Mirabal, como ustedes quieran tenerlo, es un cronista deportivo y pertenecía. Ella es un profesional. Hizo su trabajo, tenía una... Y pertenecía a esa cadena. Y hizo su trabajo. Tenía una misión que lograr y yo creo que la logró. Aquí tengo otra. Hello, buenas tardes. Fue un personal. Un momentito, pequeño. Hello. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla y desde dónde? ¿Se habla Eduardo, no? Del Mella 1. Del Mella 1. Adelante, Eduardo. Adelante, Eduardo. No se oye nada. Se fue. Hola, buenas. Hello. Hola. En el estudio. Atención, Fernando. Se fue esta de aquí. Se fue esa. Aquí hay una. Hello, buenas tardes. ¿Quién habla y desde dónde? Carolina, de Santo Domingo. De Santo Domingo. Carolina. Carolina. ¿De qué sector y allá? Los Alcarrizo. Los Alcarrizo. Los Alcarrizo. ¿Usted dice esto o Aguinucha? Aguinucha. 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 Casi no le entiendo. Venga con su mensaje. Ya. Ah, muchas gracias. Mira. El roster. El roster tiene un total de tres jugadores de los gigantes. Son Carlos Paulino, el receptor. Aviatal Avelino, el infiel, valiosísimo. Sí, muy bueno. Ramón Ramírez, el estelar cerrador del equipo de los gigantes. Son los tres de los gigantes. Rafael de Paula, del escogido. Wilfín, obispo del equipo oriental. Gustavo Núñez, del equipo oriental. Héctor Gómez, que estaba en el equipo de las Airas. Y Junior Ley. Y dos de los toros. Brian Evans, lanzador que estuvo con los tigres. Y Raúl Valdés, el zurdo santiaguero cubano de los azucareros toro belístico. Gracias a los equipos. Gracias, Bernardo. Hello, buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. ¿De dónde habla y quién me habla? Desde La Vega. Desde La Vega. Mira, los veganos somos buenos todos. Dígame, vegana. Ay, estamos muy alegres. Ajá. Yo estaba ya un petal, pero con la fuerza de Dios y la Virgen. Amén. Y aquí amanecimos tocando caerero, tocando piso, tocando de todo. Bueno, pues está bien. Gracias, vegana. Gracias. Ok. Hay otra llamada. Hay una llamada del estudio. Hola. Hello. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le hablo aquí de Santo Domingo. ¿Santo Domingo? ¿De qué sector? Sector Suma Medie. Muy bien, adelante. Sí. Oye, yo estoy llamando para recordar algo a ustedes que nunca, en el programa ustedes lo han mencionado. Ajá. Frank, Frank Mirabal, cuando trabajaba con el escogido, recuérdense que Frank Mirabal es un ave de mal agüero. Sí. Cuando él trabajaba con el escogido, el escogido llegó en un estado tan desesperado, que atacaba a los fanáticos porque nunca verán un juego, un campeonato. Sí. Y ahora llegó Alicé y miren ya la respuesta, ya Alicé acaba de perder porque Frank Mirabal es una de mal agüero. Muchas gracias. No, 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 no. Tengo para decirle que yo me asusté anoche, mi primer susto de anoche fue cuando él entró a la narración. No, hubo, esta joven que está en la línea me escribió que me dijo, óigame, perdón, Franklin, ella me lo dijo anoche, me escribió, me dijo, ay, empiecen a rezar que llegó el brujo. Sí, pues la gente, los fanáticos son así, eh. Me lo escribió anoche, yo viendo el partido, ese joven que estaba en la línea. Aquí tengo un fanático. Adelante, adelante. Adelante. Dale. Aló, rolling. Sí.